como estos cuidado niños se pueden caer de cabeza ya mañana o la próxima semana ya lo ponemos en el jardín la piscina es que mañana tienen que ir al colegio ponemos en el jardín la piscina y ya lo podemos llenar toda ya hoy día no si porque dentro un ratito va a llover queríamos quedarnos todos los días un poquito más de tiempo pueden quedarse jugando pero como que no les dé frío Daniela no